Si no sigue a Zidane, no puede echar a Zidane. Dos opciones. No debe echar a Zidane. Dos perfiles diferentes. Ahora no. Pochettino. El francés pidió y Raúl. Que si fueran Bale, James, Reguilón, Llegao. Son las dos alternativas para el banquillo del Madrid. Si cae Zidane. Pochettino lleva tiempo sonando. Está sin equipo. Aunque puede que no por mucho tiempo. Si pierde mañana el PSG, Tuchel tendría también pie y medio fuera del Barista. Y el nombre que tiene apuntado Josep es el de Mauricio Pochettino. Y además sus buenas temporadas en el Tottenham y sus colores. Ya perdonó un año de contrato cuando era jugador. Actualmente en el Castilla es la alternativa más cercana. Pero hay que empezar por igual. Pero también llegó al rescate cuando Florentino se lo pidió. Hacen de caso que Raúl. Si Zidane no mete al equipo en la Champions, nadie tendrá que echarle. ¿Por qué dimitirá? ¿A que sí? Si tú.